¡Sí se fue! ¡Toluca, sí se fue! ¡Toluca, sí se fue! Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo post-partido, donde Toluca termina ganando un gol por cero a Monarcas Morelia, ¿sí? El Monarcas Morelia que estuvo a punto de calificar a la final de la apertura 2019, ¿sí? A ese mismo, con muy pocas bajas o incluso diferente. Pero bueno, al final del día, Toluca ganó un gol por cero en la cancha del Estadio Morelos. Un partido diferente, un partido raro, un partido que mucha gente está desconcertada, mucha gente dice qué está pasando con el Toluca, este no es el Toluca que quiero ver, este no es el Toluca que me encanta, este no es el Toluca de las masas. Ahorita vamos a platicar, lo dejaron muy bien en la transmisión, para la gente que estuvo en México lo tuvimos que ver en TV Azteca, y lo dijeron muy bien, creo que ahí fueron muy asertivos en ese sentido, y ahorita voy a decirles a qué me refiero. De entrada, pues bueno, Toluca salió con el parado táctico que platicamos ayer. No hubo sorpresa en la alineación, llegaron los pases internacionales de los jugadores y pudieron alinear. Entonces, tuvimos en primer lugar a Talavera como portero, del lado derecho estuvo Rodrigo Salinas, en la defensa, dos defensas centrales, estuvieron Adrián Mora y Luis Hernández, cosa interesante, ahorita platicamos. Del lado izquierdo estuvo Chalá. Un poquito adelante, como dos contenciones, estuvo William Da Silva acompañado de Toño Ríos. William Da Silva me gustó, ahorita en muchos sentidos. Después sirvió una línea de tres volantes. Volante por derecha, Felipe Pardo. Volante por el centro, Leonardo Fernández. Volante por izquierda o extremo izquierdo, Pedro Alexis Canelo. Y por supuesto, hasta arriba, en punta solitario, Emanuel El Puma Gigliotti. Ese fue el parado que mostró el club deportivo Toluca de la mano de El Chepo de la Torre. A ver, no voy a empezar a analizar el juego hasta que partamos y dejemos claro algo. Como lo dije en la publicación hace un momento en la página, se les advirtió, se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. El Chepo así juega. Así fue campeón el Toluca dos veces de la mano del Chepo de la Torre. Muchos le llamamos juego ratonero, muchos le llamamos con el camión atrás, muchos decimos el catenacho, como lo estaban diciendo en la televisión, muchos le pueden decir de la forma que sea. Pero así juega el Chepo. Es decir, aprovecha los primeros minutos, ve que puedes llegar a generar, si no generas nada, te vas al orden en la parte de atrás y comienzas a avanzar de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Si te salen las cosas, por ahí llegas un 1-0, como sucedió esta vez. Y a defenderse ha dicho, desde el minuto 16-17 del primer tiempo, Toluca estuvo defendiendo. Entonces, a eso juega el Chepo. Sí, para la gente que dice, no nos gusta ese fútbol, a mí no me gusta ese fútbol, pero es efectivo. Italia ha sido cuatro veces campeón del mundo jugando así. Uno, dos, el Chepo ha sido tres veces campeón de Liga MX jugando así. Y tres, pues recuerden simple y sencillamente las últimas finales. Y no voy a caer en el tema de que era expulsión a Villaluz ni nada, pero probablemente esa expulsión de Cruz Salta hubiera hecho que el Toluca no fuera campeón. Probablemente, bueno, de hecho no probablemente. Esos fueron errores claros. Tanto antes de que acabara el partido como en el tiempo extra, Matías Buoso en la final contra Santos perdonó en la línea a menos de un metro de la portería, ya sin portero, dos veces al Toluca en el tiempo extra y uno antes de que acabara el partido regular, o sea, los 90 minutos. Así fue campeón el Toluca. Entonces, no nos sorprendamos. Esto fue lo que muchos pedían, esto fue lo que muchos querían, ya se los dieron a los que lo pidieron y los que no, pues bueno, ya lo tenemos. De una u otra forma, el Chepo de la Torre está así y así se va a jugar los 16 partidos restantes. Es así de sencillo. No hay más, no hay nada de que, híjoles, que no me gusta, es que no. Así están las cosas. Y hay algo que hay que, ¿cómo decirlo? Hay que analizar y hay que decirlo bien. Toluca hizo un buen partido, ¿por qué? Porque así se juega. El estilo del Chepo así es. Y el estilo del Chepo se quedó grabado en los jugadores los 90 minutos. Desde el inicio sabía el Toluca a qué iba a jugar. Por eso es que los primeros 3, 4 minutos Toluca empezó a proponer, vio que iba a estar muy complicado y empezó a retroceder, empezó a mantener un orden en la defensa. Dense cuenta y véanlo así, no digan balones regalados porque la defensa despejó mucho. Es decir, recuperas el balón en el área o en tu cancha, en el primer cuarto de la cancha delante de Talavera y pues si tienes ahí a los delanteros, pues tú despejas y te evitas el problema. Esto lo hicieron muchísimas veces los jugadores. El problema aquí es que ¿qué pasó arriba? Arriba tenías a jugadores que sí tienen velocidad, como Felipe Pardo, como Canelo, pero tienes un Gigliotti que es más lento que la chingada. Y entonces ahí es en donde los desbordes no los puedes hacer. Y si a eso le sumas que este par de jugadores, Gigliotti, digo perdón, Canelo y Pardo, son individualistas a muerte, vas a tener un problema. Pero bueno, eso lo tienes que ajustar. El estilo del Chepo estaba claro desde el inicio, desde el minuto uno, sabía el Toluca a qué iba a jugar. Por lo tanto, es lo que a mí me dice que fue un buen partido en ese sentido. No voy a decir que el Toluca fue avasallador porque nunca lo fue. El Toluca tampoco dio una cátedra porque no la dio, pero a la parte defensiva hizo lo que tenía que hacer, lo que se ha venido trabajando con el Chepo y lo que el Chepo quería plasmado en la cancha, se vio. Pero sí, vamos a tener que hacer ajustes, ajustes, muchísimos ajustes. De entrada, y ahorita vamos al uno por uno, que es la sección nueva que les tengo, pero de entrada, la parte de Aníbal Chalá, esa avenida completa que es toda la banda por izquierda, estaba completamente abandonada. Aníbal Chalá fue un cero a la izquierda en este partido. No sé qué hubiera estado mejor, que lo expulsaran o que lo dejaran. Evidentemente, por un hombre más, pues es bueno que lo dejaran. Pero al final del día, fue un jugador que no sumó en lo absoluto ni al ataque ni en la defensa. Simple y sencillamente, Aníbal Chalá no hizo nada. Fue el peor del Toluca. Y ahorita vamos a las calificaciones. Si analizamos el orden defensivo, el orden defensivo que tuvieron los dos defensas centrales, que son muy jóvenes y que se van a ir al preolímpico, estoy hablando de Luis Hernández y de Adrián Mora, podemos ver que fue un orden defensivo de libro. Y de verdad, de libro. No esperen que Adrián Mora salga jugando. No esperen que Luis Hernández salga jugando. Lo que hicieron, lo hicieron bien. Eso fue ganar las pocas o muchas pelotas por arriba que pudieron. Uno. Y la segunda es todo lo que tenías en el manchón penal, todo lo que tenías en la parte de atrás, despejar, 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 despejar. Y esa es la labor que tenía que hacer un defensa central en este tipo de juego que tiene José Manuel Chepo de la Torre. Entonces, no les sorprenda nada. Así fueron las cosas. Así salieron. Y pues, desde el primer minuto se sabía a lo que iba a jugar el Toluca. Y todos ya sabíamos qué iba a pasar con el Toluca. Pues porque así, insisto, así fueron los campeonatos del Toluca. Esos dos campeonatos del 2008 y del 2010, así fueron. En verdad, que no les sorprenda a nadie lo que acabamos de ver. Sí, vamos a tener que seguir viendo este estilo de juego. Sí, nos gusta. A mí, por ejemplo, en lo personal no. Pero es efectivo. Insisto, Italia ya fue campeón del mundo cuatro veces jugando de esta forma. Toluca ha sido campeón de la Liga MX dos veces jugando de esta forma. Tres con el Tolo Gallego y Chivas también con el Chapo de la Torre. Entonces, insisto, así es más. Así juega Tigres. Tigres así juega. La diferencia es que Tigres tiene una de las mejores plantillas del país y por eso es que puede hacer contragolpes más interesantes. Entonces, esperemos eso. Ahora, partiendo ya de lo que acabamos de decir. De todo, completamente. De verdad, todo completamente. El estilo de José Manuel de la Torre. De que muchos lo pedían y todo. Ya lo tenemos. Ahora sí, vamos a partir a analizar qué fue lo que sucedió en la cancha. Y es por eso que hay que verificar cómo cae el gol. El gol no cae de una pelota que pudieran generar. No cae de unos pases hechos y demás. El Fantasma Soares lo tuiteó y yo estoy completamente de acuerdo con él. Toluca estaba jugando exactamente igual que con la Volpe. O sea, no podían hacer tres pases seguidos. A la defensa muy bien, pero al ataque no podías hilar tres pases seguidos esto en el primer tiempo. Que era cuando todavía no se echaba el camión para atrás. Entonces ahí es en donde volteas y dices. Entonces, efectivamente no tengo jugadores de mucha calidad. Efectivamente no tengo jugadores que puedan marcar una diferencia. Y pues ni modo. Así está el Toluca hoy en día. Así juega el Toluca hoy. Y pues nos guste o no nos guste, así va a ser todo el torneo. Entonces yo creo que vale la pena empezar a ver esa parte de los ajustes que tendríamos que realizar. De entrada, mi primer ajuste y más grande y es todavía lo puedo hacer. Es ahora que tal vez me voy a deshacer de Mancuello y de Tobio. Que ni siquiera fueron porque como les están buscando acomodo en México. No pueden ni siquiera salir a la banca. Entonces, si me voy a deshacer de Mancuello y de Tobio. Vamos a necesitar de un lateral por izquierda. Un lateral por izquierda que pueda de verdad hacer bien el trabajo como defensa lateral. Porque Chalá me queda muy claro que no lo va a hacer. Chalá sí me queda muy claro que está falto de técnica en todos los sentidos. Y no hay manera de que Chalá pueda hacer algo diferente. Entonces eso ya es un tema de skill. Ya es un tema de técnica. Ya es un tema de otras cosas. Ya no pasa por el tema de tuvo una mala noche. Entonces lo de Chalá creo que sí es. Se tiene que ajustar sí o sí. Y lamentablemente la única forma de ajustarlo va a ser con otro jugador. Ya sea Richard Ruiz que también está acostumbrado a jugar en esa posición. O de alguna otra manera. Pero insisto. Lo de Chalá lo tienes que ajustar sí o sí. Va. Partiendo de Chalá. Los defensas centrales me gustó. Me gustó cómo se comportaron en la defensa honestamente. Sí tendría yo que ajustar ciertas cosas. Porque al final de alguna manera tienes que salir. Y si vas a salir al pelotazo. Tienes que ajustar a tus dos volantes. O en este caso a tus dos extremos. Que en este caso jugó Pardo y jugó Canelo. Los tienes que ajustar a que las piernas les den para poder llegar a los balones. Que es básicamente como juega el América con el Renato Ibarra. Con Renato Ibarra justamente así lo realizan. Eso es el portero la tiene. Ve que Renato Ibarra desborda y se la manda. O el mismo defensa. Y así el América ha sido campeón en repetidas ocasiones. Jugando con el Piojo Herrera. Que incluso acaba de perder la final. Así juegan también esos equipos. Entonces tienes que aprender a hacer que tus jugadores. Si van a ser individualistas. Pues que lleguen a línea de fondo. Y que puedan hacer algo importante. O que metan al centro. Pero que en verdad tengan la capacidad de lograrlo. Y eso se tiene que ajustar sí o sí. Tienes jugadores con drible. Tienes jugadores con técnica. Pues sí. Ahí tienes a Canelo. Ahí tienes a Pardo. Probablemente los puedas ajustar de cierta forma. Para que puedan lograrlo. Creo que no hay mucho más que hacer. Y del lado derecho. La parte de Rodrigo Salinas. Cumplidoras secas. Ahorita insisto vamos a la calificación. Pero. La parte de Rodrigo Salinas. La tenemos que analizar del tema. Yo lo veía un poco desencanchado. Honestamente no lo vi muy cómodo en la cancha. Sin embargo. En ocasiones hizo bien las marcas. No tuvo. Las veces que fue exigido. Estuvo ahí. Entonces esa parte es buena. Hablando después de los cambios. Porque. Si vamos a analizar. Jugador por jugador. Aparte que nos vamos a tardar. Creo que es nada más en donde tenemos que hacer ajustes. A mi punto de vista. La contención también estuvo bien. De la mano de William Da Silva. El cual ya tuvo una holgura. Un tanto mejor. Que la que tenía con la golpe. Y logró ir tanto para arriba. Como para abajo. En ocasiones a tres cuartos de cancha. La pelota la tenía en las piernas. William Da Silva. Y del lado de él. Y se quedaba. Y se quedaba. Este Ríos. Y viceversa. Se escalonaban muy bien. Y creo que lo hicieron bien. En esa parte. En la parte de los volantes. Creo que al que tenemos que darle un ajuste. Y eso es un ajuste en cuestión. De cómo lo vas a hacer mover en la cancha. Es a Leonardo Fernández. No hay que reventar a Leonardo Fernández. No hay que meterlo. En una. En un dilema todavía. ¿Por qué? Porque es un chavo de 21 años. O sea. Estamos hablando de que es un jugador. Que sí. Ya es profesional. Por eso está jugando. Y hoy jugó de titular. En el club deportivo Toluca. Le está bajando la chamba. A alguien de la talla de Mancuello. Entonces. Sí. Efectivamente. Tenemos que ajustarlo. De tal forma que no pierda tanto balón. Muchas veces. Y el problema. Es justo a lo que nos referíamos. Se tiene que adecuar a las marcas. No es lo mismo la marca. En la sub 21. Que es de donde venía. Y aparte. Bueno. En el equipo que jugaba en Uruguay. No es lo mismo. Esa parte. Justamente. Que las marcas. Que se realizan aquí. En la Liga MX. Y más. Cuando estás hablando de un equipo. Muy bien trabajado. Como Monarcas Morelia. Por eso estuvo en semifinales. No es el gran equipo. Con grandes nombres. Pero tiene un muy buen trabajo. Técnico y táctico. Lo cual hace que las marcas. Sean muy complicadas. Y eso fue lo que hoy. Le costó bastante trabajo. A Leonardo Fernández. Entonces. Esa es la primera parte. Que yo le ajustaría. Al volante ofensivo. Al volante por el centro. Que tiene el club deportivo Toluca. Llamado Leonardo Fernández. Hasta ahí. Y el tema de Gigliotti. El tema de Gigliotti. En la delantera. Yo creo que ahí. Ya tenemos que empezarle. A meter un poco más de presión. Con Estrada. Yo esperaba ver a Estrada. Ahí me hubiera gustado. Que hubiera sido el último cambio. En lugar de la salida de William Da Silva. Si no estoy mal. Fue el último cambio. Y la entrada de Güemes. Me hubiera gustado la salida. Probablemente de Pedro Canelo. Y que quedó como centro delantero. Y la entrada de Michael Estrada. Para ver qué trae. Porque al final del día. Si vas a jugar a la contra. Si vas a jugar al contragolpe. Esta es gente rápida. Y la rapidez que mostró. O que ha mostrado. En lo poco que le hemos visto. Justamente. A Estrada. Pudo haber marcado. Por así decirlo. Cierta diferencia. En los pocos contragolpes. Que se tuvieron. Ya en el segundo tiempo. En los últimos minutos. También no fue nada. Y pues bueno. Básicamente ese es el análisis. En cuanto a la táctica. Que pudo haber ocupado. El club deportivo Toluca. En la cancha. De Monarcas Morelia. Así salió el Toluca. Posteriormente. Cuando en el segundo tiempo. Toluca ya llegó. A la defensa. Cuando ya de plano. Ya fue un. Me vale madre. Aquí nos vamos a quedar atrás. Con el camión atrás. Que fue todo el segundo tiempo. Ya ahí. Pues en veces. Bueno. A veces. Porque ya me corrigieron. A veces veíamos. A. A Ríos. Como el tercer central. Entonces ya lejos de una línea de cuatro. Ya jugamos con una de cinco. A veces hasta línea de seis. Estaba teniendo el Toluca. Atrás. Eso sí. Se veía un orden muy bueno. Y es ahí en donde. Insisto. Que fue un buen partido. A nivel defensivo. El orden muy bueno. Y esto también tiene que ver a Alfredo Talavera. Ojo. En donde. Avanzaban juntos. Y regresaban juntos. A veces cuatro. A veces cinco. O a veces hasta seis jugadores. Los seis jugadores. Mantenían la línea defensiva. En el mismo lugar. Avanzaban juntos. Y regresaban juntos. Y esa parte. Habla de un orden defensivo. Cosa que Toluca no tenía. En todo. El año anterior. Ya no voy a decir el semestre. En todo el año anterior. Toluca no tenía este orden. Defensivo. Entonces. Esa parte. Hay que decirla. Y hay que reconocerla. Y esa es la mano del Chepo de la Torre. Es así de fácil. No es que hayan jugado. O sea. A mí no me gusta. Cómo jugó el Toluca. A mí tampoco. O sea. En verdad. Si yo pudiera cambiar algo. Yo cambiaría el estilo de juego. Pero bueno. Ese es el que tiene el técnico. Y mientras los jugadores. Hagan lo que el técnico quiere. Que fue lo que les dije ayer. La esperanza del Toluca. Son tres las esperanzas del Toluca. Una tiene 21 años. Que es Leonardo Fernández. Ya dijimos. Al menos para este partido. Lo que debería de trabajar. Uno. Dos. Es Michael Estrada. A nivel de goles. Y pues bueno. No lo vimos. Lamentablemente. Tiene 23 años. Y. Pues la tercera opción. Y la tercera gran. Por así decirlo. Esperanza. Y la. Y la más fuerte de todas. Que tiene. El club deportivo Toluca. Para hacer algo importante. En este clausura 2020. Es justamente. El trabajo de José Manuel de la Torre. Pero a nivel de convencer. A los jugadores. De que hagan. Lo que él dice. Que hagan. Y que entiendan. El parado táctico. Que está poniendo el técnico. Entonces. Al menos por este partido. Creo que se logró. Nos guste. No nos guste. Se sumaron tres puntos. Es así de sencillo. No podemos hacer más. No podemos criticarlos. Ahorita fue el primer partido. Vamos a ver que sucede posteriormente. Pero bueno señores. Eso fue. El análisis de cómo paró el Toluca. Qué fue lo que tendría que ajustar. Qué vamos a esperar. Para el partido contra Anik Aksa. Que eso ya va a ser la previa. Del siguiente partido. Pero bueno. Al final del día. Así fue. Y. Pues bueno señores. Vámonos a la siguiente sección. La siguiente sección. Que es. Justamente. Una que les tengo preparada. En donde. Estoy intentando algo nuevo. Estoy intentando. Analizar. Ya no analizar. Porque de hecho ya lo hice. Por eso empezamos un poquito más tarde. El live. Y le estoy otorgando una calificación. Ahorita les voy a explicar eso. Llegamos al. Uno por uno. Esta es una nueva sección. Que estoy proponiendo en este canal. En la cual. Básicamente vamos a analizar. A cada uno de los jugadores. Y les vamos a otorgar. Una calificación. Va a ser una calificación. Basada. Y partiendo. De que simple y sencillamente. Por alinear. O sea por jugar un minuto. Ya tienes seis. Es una calificación. Del cero al diez. Como en la escuela. Y simple y sencillamente. Por iniciar. Ya vas de gane. Ya tienes seis. Así no más. Y obviamente. De acuerdo a tu desempeño. Vas sumando puntos. O vas restando puntos. Eso obviamente. Se va realizando conforme. Está haciendo el partido. Y todo eso. Y al final. Se otorga una calificación final. A cada jugador. Y que les parece. Si empezamos. Vamos a empezar desde atrás. Por Alfredo Talavera. Y posteriormente. Creo que podemos ir. Analizando a todos los jugadores. Incluso a los que entraron de cambio. Así es que señores. Vámonos con el uno por uno. De entrada. Alfredo Talavera. Mi análisis de Alfredo Talavera. Es cumplidor. En todos los sentidos. El marco lo dejó en cero. No recibió gol. Fue ordenando muy bien. A los centrales. Y eso es parte importante. Del portero. Cuando el portero. Tiene buena comunicación. Con los defensas centrales. Se nota. A la hora de llegar bien. A los balones. Y eso lo dejó muy claro. Alfredo Talavera. Creo que el segundo tiempo. Este fue. Fue fundamental también. No fue muy exigido. O sea. No tuvo salvadas importantes. Recuerdo una en el primer tiempo. En la base del poste derecho. Fuera de ahí. Creo que también no fue. Algo impresionante. Le clavaron un balón en el poste. En un cabezazo. Ese balón fue en el área chica. Probablemente lo pudo sacar. Y es por eso. Que a mi punto de vista. Creo que fue. El tercer mejor jugador. En la cancha. Y es más. No fue el tercero. Fue el segundo. Perdón. El segundo mejor jugador. En la cancha. Se llama. Alfredo Talavera. Y sí. La calificación que le doy. Alfredo Talavera. En 90 minutos es de 7.5. Partiendo del 6. Termina con 7.5. El segundo mejor jugador. En la cancha. Señores. El siguiente jugador que vamos a analizar. Es Rodrigo Salinas. Mi análisis de Rodrigo Salinas. Es que se ve que le falta un poco de cancha. Se ve que esos minutos. Que al final no tuvo. Con Ricardo Antonio Lavolpe. Sí fue diferente. Sí marcó una diferencia. Sin embargo. Fue un partido redondo para él. Porque cumplió. Fue un partido muy cumplidor. Para Rodrigo Salinas. Por su lado. Se le notó una garra nuevamente. Se le notaron ganas de jugar. Y eso sí. Hay que reconocerlo. Rodrigo Salinas. Se queda tal y como inició. No subió. Pero tampoco fue. Con puntos negativos. Se queda con un 6. De calificación. En 90 minutos. Después. Es Luis Hernández. Luis Hernández. Sí marcó un poco de diferencia. Luis Hernández. Se vio blando. En algunos momentos. Dentro del terreno de juego. Jugando siempre al filo de la navaja. Recordemos que Luis Hernández. Fue el que más penales provocó. En el torneo anterior. Hoy. Estuvo a punto de. 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 Provocar un penal. Sin embargo. Siempre estuvo al filo. Y no se marcó. E incluso se revisó. En el bar. Fue uno de los mejores jugadores. En la cancha. Sin lugar a dudas. Y es por eso. Que le doy una calificación. En 90 minutos. De 7 puntos. Fue un punto arriba. De como inició. 7.0. A mi punto de vista. Luis Hernández. Vámonos con Adrián Mora. Se le nota hambre de minutos. Esa parte de que lo borró completamente. Ricardo Antonio Lavolpe. Creo que hoy. Iniciar de titular. Fue algo importante. Para Adrián Mora. Se vio un poco atrabancado. Justamente. En algunos momentos. A la hora. Tanto de defender. Como también de salir. Pero siempre cumplidor. No perdió. No perdió balones importantes. Que fueran. Directamente. Al marcador. Y si. Falló en algunas salidas. Que era lo que estábamos diciendo. Algunas salidas claras. Que podía tal vez pasar el balón. No lo pudo realizar. Pero bueno. Eso se tiene que ajustar. Sobre la marcha. Aún así. Fue un gran juego. En la defensa. Por parte de Adrián Mora. Mi calificación. Del 0 al 10. En 90 minutos. Es de 6.7. Creo que si fue. Importante. Esa parte de Adrián Mora. Y eso fue. El 6.7. Fue también por la falta de visión. A la hora de tratar de salir. Vámonos con lo que sigue señores. Aníbal Chalá. Mi punto de vista fue. El de peor nivel. De la cancha. De todos los 22 jugadores. Que estuvieron. En el terreno de juego. Es muy notorio. El pobre nivel. Que tiene Aníbal Chalá. Lamentablemente. Había lapsos. Donde él mismo. Se burlaba. Tenía el balón. Y no trataba de hacer un regate. Y él se burlaba. Regalaba. Regalaba. Algunos balones. Y le perdonaron la expulsión. Mucha gente dice. Que era expulsión. Yo honestamente. Si me quedo con que no era. Pero aún así. Pues intentó. Tal vez. Algunos desbordes. Hubo un par de veces. Que llegó. A línea de fondo. E intentó hacer algo. Sin embargo. Honestamente. No le salió. Y es por eso. Que la calificación. De Aníbal Chalá. Como el peor. De todo el equipo. Es de 3.0. Así de sencillo. Fue el peor. En la cancha. De los dos equipos. No solamente del Toluca. El siguiente jugador. Y ya llegamos a la contención. Es. Toño Ríos. Antonio Ríos. El de siempre. El cumplidor. El que. Se le ve un poco de garra. El que siempre. Llega un poquito fuerte. Al balón. La verdad es que. A veces. Mete un poco más la pierna. Los habituales tiros. A los cuales. Ya nos tiene acostumbrados. Los hizo varias veces. El día de hoy. Bueno. Como dos. También no fueron tantas. Y son tiros habituales. A la tribuna. Pocas veces. Lo hemos visto anotar. Sin embargo. El que lo intenta. Hay que reconocerlo. Y esa parte. Si se le agradece. Más allá de todo. Ríos. No estuvo. Fallo. En la contención. Llegó a las veces. Que tenía que llegar. En el momento. Que tenía que defender. Estuvo. Insisto. Como el tercer. Central. Así es que. Este. Creo que si. Vale la pena. Darle un 6.8. De calificación. A Cocho. Ríos. Vámonos con. William Da Silva. William Da Silva. Señores. William Da Silva. Siempre. Huicho. El único. De todo el torneo anterior. El que. Ha mostrado carácter. Dentro. Y fuera. De la cancha. El que intentó. Cosas diferentes. El día de hoy. Y que acompañado. De Ríos. Logró. Tener. Esa holgura. Que no se le vio. Con Ricardo Antonio. La golpe. Se vio cómodo. Prácticamente. En toda la cancha. Porque lo veías. Defendiendo. Lo veías atacando. Lo veías en la contención. Lo veías por izquierda. Lo veías por derecha. Y esa parte fue importante. Bien en ambos sentidos. Para. Para. William Da Silva. A mi punto de vista. La calificación. De William Da Silva. Es de 8.5. El mejor jugador. Del partido. A mi punto de vista. Se llamó. William Da Silva. El que le metió. Un equilibrio. En todos los sentidos. El siguiente jugador. Que vamos a analizar. Se llama. Felipe Pardo. Volante por derecha. O extremo derecho. Como ustedes le quieran llamar. Fue el que más falló. Lamentablemente. Peor. Pero no fue el peor del Toluca. El peor del Toluca. Ya vimos quién fue. Aníbal Chala. Pero también aquí. Felipe Pardo. Fue el que más falló. De todo el club deportivo Toluca. Tuvo tres tiros a puerta. Los cuales. Los tres. Se los estrelló. Al portero. Y también. Un poco de reflejos. De la parte de Bernal. Perdió muchos balones. Así. Recordemos que fue. El máximo perdedor de balones. Del torneo anterior. Pero también fue el que más regates hacía. Lamentablemente. Ahorita no le dio. El esquema de juego. Para poder hacer esos regates. O ese desequilibrio importante. Entonces. La calificación de William Da Silva. Es. Cuatro punto nueve. Justamente. Porque perdió. Muchos balones al ataque. Y. Cuando tuvo para liquidar el partido. Y para. Justamente. Hacer. Esa parte de. De. De marcar la diferencia. Y de que probablemente. El marcador quedara un dos a cero. O incluso. Pudo haber quedado un. Tres. A cero. Pues. Lamentablemente. Pardo. No pudo. Ni pasar el balón. Y pues. Tampoco. Pues hizo bien el juego. ¿No? Entonces. Esa es la parte de. Felipe. Pardo. Leonardo Fernández. Señores. La gran promesa. Leonardo Fernández. Una de las grandes esperanzas. Que tiene. El deportivo Toluca. Para esta temporada. La verdad es que en el primer tiempo. Lució bien. Tuvo movimientos agradables. Con un fútbol. Hasta cierto punto. Vistoso. Nada comparado con ciña. Para la gente que diga. Tenemos un ciña. No es cierto. Pero. Si tuvo un fútbol. Vistoso. Sin embargo. Se apagó. En el segundo tiempo. Ya cuando el camión. Estaba completamente atrás. Y más menos. Del minuto 20. 25. Que Toluca. Ya estaba defendiendo. En todos los sentidos. Trató de hacer las cosas diferente. Trató de tener el balón. Y darle. Esa pausa necesaria. Al partido. Para que no tuvieras tanto. El embate de Morelia. El problema fue. Insisto. El tema de las marcas. El tema de las marcas. En donde siempre llegaban. Y le quitaban. Por así decirlo. Muy fácil. El balón. Entonces. Eso tiene que ajustar. Leo Fernández. Ser un poco más rápido. A la hora de pensar. A la hora de decidir. Y de tomar decisiones. Con el balón. Sin embargo. No fue malo. Y si fue positivo. Su saldo. En 62 minutos. Que jugó. Leonardo Fernández. Su calificación. A mi punto de vista. Es de 6.7. Vámonos con el siguiente. Señores. Es Pedro Alexis Canelo. El de siempre. Pedro Canelo. No hay más. Es el que. Trata de llegar al balón. Siempre recibe de frente. De espaldas a la portería. Evidentemente. Bueno. Con la portería a las espaldas. Recibe el balón. Y trata de llevarse el balón. Lamentablemente. En este partido. Mostró una falta de ritmo impresionante. Incluso. En uno de los tiros. Que. Que Pardo estrelló. En Bernal. Fue justamente. Trató de controlar el balón. Y lejos de poderlo controlar. Le echó para atrás. Y ya llega Ríos. Y la trata de reventar. Hacia la portería. Pero lamentablemente. Pues no trae ritmo. Pedro Alexis Canelo. Ojalá. Que pueda ajustar. Y que. Pues bueno. Ojalá que. Que deje de tener. Control de balón. Digno de una pared. O de una tabla. Porque lamentablemente. Eso fue lo que mostró. No fue el peor en la cancha. Ya que también provocó. Varios errores del rival. Con ese pressing. Como le decía la golpe. Que estaba realizando. Entonces la calificación. En 90 minutos. De Pedro Alexis Canelo. Fue de 5.7. Y vámonos señores. Emanuel El Puma Gigliotti. Al que no le llegan los balones. Y no le han llegado en todo un año. Esta vez le llegó un balón. Pero le llegó un balón. Por un error defensivo. Del Quick Mendoza. Sin embargo. Parece que van a seguir. Sin llegarle los balones. Pero. Hoy una existencia del rival. Como lo digo. Fue. Lo que ocasionó. El gol del triunfo. Y simple y sencillamente. Por el gol. Creo que Manuel Gigliotti. Tiene un saldo positivo. Y salta. Sin ningún problema. Al 8.0. Así es que. Este. Lo dejamos ahí. Simple y sencillamente. Por el gol. No perdió balones. No se vio mal. Sin embargo. Pues si. Las pocas veces que tuvo el balón. No fue. No fue brillante. Pero bueno. Metió el gol. Y eso es lo importante. Y gracias a él. Toluca está. Actualmente. En segundo lugar de la tabla. Nos guste o no nos guste. Ahí estamos. Bueno. Ya fueron los titulares. Vámonos. Por así decirlo. De los cambios. La verdad es que. Kevin Escamilla. Poco y nada. El rendimiento que mostró. En pocos minutos. Fue cumplidor. Pero honestamente. No se le vio. Brillantez. No se le vio. Algo importante. No. No marcó una diferencia. Por eso es que tiene una calificación. De 6.3. No fue negativo. Su desempeño. En los pocos minutos. Que tuvo. Sin embargo. Pues tampoco fue brillante. 28 minutos. Le bastaron. A Kevin Escamilla. Para lograr una calificación. De 6.6. Richard Ruiz. Muy pocos minutos. 6.6. Al igual. Al igual. Richard Ruiz. Cumplidor a secas. Eso es. Tanto de volante. Como en su momento. Estuvo tratando de llegar. Al área rival. Cuando tenía el balón. La verdad es que no. No dio más. Por eso es que. Simple y sencillamente. Se le suma. Un poco más. Por la labor defensiva. Que hizo. Muy poca. Pero la hizo bien. Entonces 6.6. Para Richard Ruiz. Y Güemes. Simple y sencillamente. Fue el que menos minutos tuvo. Entró ya. En la salida. De. Del mejor del partido. Y. Pues bueno. No podíamos hacer más. No hubo. Una gran. ¿Cómo decirlo? No hubo una gran. Comunión. Entre Güemes. Y todos los demás. Entonces. Simple y sencillamente. A Güemes. Lo dejo. Con los 6 puntos. No le podemos dar. Una calificación extra. A Javier Güemes. Ojalá. Que hagan algo interesante. En contra de Necaxa. Para el siguiente partido. Y pues bueno señores. Este fue el 1x1. Espero que les haya gustado. Es una sección que estoy proponiendo. La cual vamos a hacer. Todos los partidos. Que juega el club deportivo Toluca. Tanto de local. Como de visitante. Vamos a analizar. Vamos a hacer ahí. Sumas y restas. Partiendo de que por alinear. Ya empiezan con 6. Y de ahí. Para arriba. O de ahí. Para abajo. Y vamos a ver. Que es lo que nos puede regalar. Pues. Esta sección. Que es algo importante. Es algo que no se está haciendo. Y que pues de una u otra forma. Puede. Llegar a. Llegar a gustarles. Señores. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Por acompañarme. En esto que fue. El 1x1. Y por supuesto. También. La. El análisis post partido. De. El Toluca. En contra de. Monarcas. Morelia. Para la gente de YouTube. Me encantaría. Que abajo. Me dejaran sus comentarios. Que les pareció. Que están de acuerdo. Con las calificaciones. No están de acuerdo. En verdad. No saben. Como me ayudaría eso. Se los agradecería. Muchísimo. Y pues bueno señores. La gente también. Que está. En estos momentos en vivo. Pues déjenme los comentarios. Los voy a leer. En lo que estamos aquí. Editando. Y se generan los videos. Y. Pues bueno señores. El siguiente partido. Es en contra. De. Los rayos en Necaxa. Vamos a hacer. El gameplay. De los rayos en Necaxa. Será el siguiente lunes. Lo vamos a publicar. Ya en la mañana del martes. Para que ustedes lo tengan. Toda la semana. Señores. Muchísimas gracias. Por acompañarnos. Lo único importante aquí. No es como jugó el Toluca. No es si nos gustó. Lo importante aquí. Es que se vio. Que los jugadores. A nivel defensivo. Tienen orden. Y que se sumaron. Tres puntos. Y ni modo. Podemos ser resultadistas. Pero en este momento. Ganar. Es. Ganar. A toda costa. Yo no quiero. Que juegue bonito el Toluca. Ahorita lo que quiero. Es que gane. Señores. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. El jueves. De sentimiento por el diablo.